entonces así quería llamar a mi playstation 3 como algo indestructible algo que me iba a durar no sé 6 años 7 años pues ya se llamaba playstation 3 pero quería renombrarla pero esta espada tiene un nombre y entonces le preguntan pero por qué tiene un nombre tú me das dinero y youtube me da dinero youtube me da dinero yo puedo seguir haciendo esas cosas ah el modo historia sí estoy jugando un modo historia yo pensé que la dificultad ahí estoy todo pendejo confundiendo el modo del juego con la dificultad de hecho este juego lo compré antes de comprar mi playstation 4 y y y Miren... Mi ID es única y detergente, así que callados, por favor. No, 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 no. Estoy todo pendejo acá, que no puedo. Sí lo maté, ¿verdad? Chingado. Me maté mucho. Sci-Fi, por eso es lo que yo le decía, Sci-Fi es un canal de... Pues de eso, ¿no? ¿Tú, por eso es lo que yo le decía? ¿Tú, por eso es lo que yo le decía? Si no, ya. ¿Listo? Si no, ya no se falle. Si no, ya no se falle. ¿Listo? ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? ¿Ves? Ahora sí. No entiendo por qué. Ahora. Ustedes lo vieron. Ustedes vieron el juego. Ahora que le gané, ahora que maté a todos los enemigos, no me salieron otros dos. Miren, miren, ya no van a salir los demás. Ahorita, en el primer juego sí pasó eso.